Música Muy buenas amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo video para el canal y aquí os traigo una serie de compras en Blu-ray y bueno pues prácticamente todos los Blu-ray de esta tanda, vale han sido comprados y apoyados de salida salvo uno de ellos que luego veréis por qué esa excepción, vale así que nada, vamos a comenzar, son todo películas que me llaman mucho la atención y que por el producto que es o por la distribuidora que es y me llaman mucho la atención pues creo que merecían ser apoyados de salida y me apeteció reservarlos de salida, vale aunque ahí me esté tirando más piedras sobre mi tejado y esté poniendo más cosas pendientes para ver pero bueno, esto no va a acabar nunca así que nada, vamos a comenzar la primera de ellas os voy a enseñar una película que me llamó potencialmente la atención que yo no conocía para nada pero me pareció súper interesante y que tiene un estilo increíble visual que tengo de hecho muchísimas ganas de ver y es nada más y nada menos que En Nombre de la Tierra esta película yo no conocía absolutamente nada de ella hasta que de pronto se me puso enfrente eché un vistazo al tráiler y quedé completamente enganchado esta película no es el típico película que va a ver todo el mundo no es la típica película blockbuster no es la típica edición fácil para vender vale, esto de hecho es un producto que creo que es bastante arriesgado traerlo a España tal como está el mercado y por eso me apeteció mucho apoyarlo de salida aparte que es de Karma Films, vale que me gusta mucho apoyar a este tipo de distribuidoras que están ahí todavía luchando y todavía esforzándose en traer ediciones como esta además en su cajita negra mola bastante os explico un poquito que es lo que me llamó esta película yo cuando vi el tráiler quedé fascinado por su estilo de animación que me recordó muchísimo a la maravillosa Logan Vincent una película que vi y que tanto por historia como por animación quedé absolutamente fascinado y bueno, de hecho por aquí pone de los directores de la nominada al Oscar Logan Vincent es una carta de presentación aquí delante ahí ya me empezó a cuadrar más las cositas y bueno, por detrás nos pone un detalle muy interesante que a mí me voló la cabeza que dice que es filmado en acción real y pintado con más de 40.000 óleos o sea, una auténtica burrada y es que ese tipo de filtro, animación o como sea porque bueno, al ser filmado en acción real pues no sé cómo se le llamaría a este estilo tipo óleo me pareció increíble de verdad, me pareció increíble el movimiento es muy pero muy bonito y luego la historia tal vez no sea para todo el mundo pero bueno, yo soy una persona que ve absolutamente de todo y me atrapó también, me llamó bastante la atención y básicamente es como una especie de romance drama triángulo amoroso, ¿vale? donde tenemos aquí a la protagonista que es una joven de familia humilde decidida a forjar su propio destino en un pequeño pueblo de la campiña polaca el cual, bueno, pues es un lugar que es un hervidero de habladurías y disputas continuas donde los ricos y los pobres comparten orgullo de su tierra y aquí esta joven se va a atrapar a los deseos enfrentados del terrateniente más rico de la aldea un hombre mayor que ella con la que supuestamente está obligado a casarse y con el hijo, ¿vale? con el que mantiene un romance secreto y, bueno, y otros miembros de la comunidad que van a estar por ahí metidos de por medio, ¿verdad? así que la verdad es que es como esa especie de triángulo amoroso esa especie de romance que me llamó bastante la atención y ya os digo, cuando vi en movimiento esta película me atrapó totalmente y al ser de la distribuidora que es digo, esto lo tengo que apoyar de salida además se quedó súper bien de precio porque el precio de salida eran, creo que en torno a unos 15-16 euros pero es que encima luego bajó de precio ya sabéis que a Amazon no sé qué pasa que a veces las reservas las baja más y es como, bueno, pues yo ya la había reservado con su 15-16 pero si bajó, pues oye ¿qué le voy a hacer yo, no? tenemos el disquito seigrafiado donde se amplía un poco más lo que es la imagen de la portada, ¿vale? tenemos una imagen súper chula y, bueno, pues ya os digo una película que tengo muchísimas ganas de ver seguramente de esta tanda sea de las primeras que vea porque me parece increíble ese tipo de, bueno, de imagen visual ¿no? de impacto visual vamos con otra peli y en esta ocasión nos pasamos a Contracorriente otra distribuidora que me encanta apoyar de salida cada vez que puedo sobre todo en ciertos títulos a lo mejor no en el 100% de ellos pero sí, en ciertos títulos me encanta mucho apoyar los de salida y este me hizo especial ilusión que lo trajeran editado a España y se trata nada más y nada menos que Shin Ultraman ya me había hecho muchísima ilusión que esta gente se encargase de traer Shin Godzilla hace tiempo una película maravillosa ojalá, ojalá saliera a través de la Contracorriente ojalá, por pedir que no sea la de Minus Wong pero bueno de momento tenemos Shin Ultraman sé que en este personaje hay tropecientas millones de series tropecientas millones de spin-off series animadas series web hay de todo o sea, este personaje hasta tiene un mogollón de armaduras o son spin-off de otros personajes que comparten un universo con Ultraman no lo sé se llaman de manera diferente la verdad es que nunca había visto nada de este personaje por lo grande que es su universo ¿verdad? pero lo bueno de Shin Ultraman al igual que pasó con Shin Godzilla es que es una película totalmente independiente de hecho Shin, si no me equivoco significa como nuevo o nuevo comienzo o algo así entonces tendríamos aquí una película independiente que me hizo muchísima ilusión conseguir y que tengo muchísimas ganas de ver además presentado en este Amaraí blanco que ya son bastante menos comunes el negrito ya sí que se ve un poquito más pero la Amaraí blanco es bastante menos común y creo que le queda espectacular el contraste de colores y bueno pues esta película básicamente es eso es una especie me recordó mucho la simnosia a un linterna verde es como una linígena que le da los poderes de superhéroes a otra persona y bueno pues ahí empieza a estallar la batalla ¿verdad? además hay algo muy guapo y es que en los extras tenemos una webserie que se llama Shin Ultra Fight una webserie de 8 episodios que la duración creo que había leído que en torno a los 50 y pico minutos vamos que no llega a una hora y que supuestamente está basado en una especie de spin-off de esta película entonces esta webserie no sé qué tal estará o cuán unida estará pero bueno como que decían también que era una especie de spin-off también a una de las series de los 70 así que habrá que ver qué tal está si está unida a esta o si tiene algo que ver o si es una extra parte o qué pero bueno tengo muchísimas ganas de echarle un ojo por dentro tenemos el disquito se grafiado igual que en la portada no está nada mal pero bueno y hubiera hecho algún tipo de cambio pero bueno no nos vamos a quejar tenemos Shin Ultraman en formato físico seguimos con esta distribuidora y nos vamos a otra peliculita que tenía que apoyar de salida sí o sí y es nada más y nada menos que El Bastardo una película de la que me han hablado increíblemente bien y que a mí me llamó antes de que me hablara de la película ya me había llamado mucho la atención ya sabéis que todo lo que sea así un poquito en plan asiático mínimo le echo un vistazo por encima para ver si me va a llamar la atención o no y luego voy metiendo en la cesta y voy decidiendo si pillo o no pues pasó lo mismo esta peliculita me dio por reservarla cuando costaba su no me acuerdo si eran 18 euritos cosas así y de repente bajó más de precio y es como bueno pues increíble qué queréis que os diga las reservas de la contracorriente al final siempre sale uno ganando tenemos por aquí pues esta edicióncita tan chula con su típico slipcover con un tacto bastante identificativo de esta gente que la verdad es que está bastante chulo el tactito que tiene la parte de atrás tenemos esta composición muy chula la película ya os digo me llama muchísimo la atención tenemos aquí un boxeador padre coreano y madre filipina que participa en combates ilegales con la intención de reunir dinero para pagar una costosa operación de su madre enferma paralelamente a esto Han trata de encontrar a su padre y cuando un día recibe una llamada desde Corea de alguien que afirma serlo se embarca en un viaje infernal en el país en el que tendrá que luchar por su propia vida una premisa muy sencilla pero típico de thriller de acción que tiene muy pero que muy buena pinta si retiramos el slipcover tenemos la típica cosita que yo siempre he dicho que ojalá la contracorriente cambie y es que podría poner otro tipo de póster otra cosita pero a ver no nos vamos a quejar la verdad es que las ediciones siguen siendo perfectas pero bueno por pedir que no sea y si la abrimos tenemos el disquito segraciado en esta ocasión si de otra manera de otra imagen eso la verdad es que oye un plus y que se agradece un montón creo que la edición es maravillosa que merecía mucho la pena y tiene toda la pinta de que es mi tipo de cine 100% vamos con otra también de esta distribuidora y que en esta ocasión a mí me ha sorprendido el tipo de edición no sé si es en colaboración con alguien creo que no porque bueno al menos a simple vista yo no lo veo pero sabemos que a Contracorriente últimamente está colaborando con diferentes distribuidoras para traer algún título y tenemos por aquí otra peli que me llamó muchísimo la atención que es su último combate una película que también supe desde que vi un poco el tráiler y la premisa que quería reservar y que quería tener de salida y adiós de ir a cuando la vea pero la verdad es que me ha llamado muchísimo la atención además por ahí he leído que es una especie de homenaje al cine de las artes marciales de los años 90 no sé hasta qué punto la verdad pero yo por lo que viene el tráiler me convenció y lo que leí en la xenopsis también que es un poquito una historia bastante sencillita bastante básica aquí tenemos a un experto en artes marciales que se ve obligado a participar en un torneo ilegal para salvar a su hija a lo largo del viaje descubre que otros luchadores también se han visto obligados a pelear para salvar a seres queridos una premisa muy sencilla es que no te cuenta nada más pero creo que en el tipo de cine que estamos hablando de artes marciales las premisas sencillas son un plus porque bueno lo que queremos ver es arte marcial y coreografía entonces con ese dramita extra digamos y esa incógnita pues creo que puede salir una peli bastante chula el slipcover a pesar de que como os digo es la contracorriente en esta ocasión pierde ese tacto poroso que suele tener casi todas sus ediciones y nos vamos a un tacto un poquito más bueno como podéis ver liso con este tono brillante que creo que está bastante chulo la parte de atrás es la composición me parece espectacular también la verdad y si retiramos algo que me gustó muchísimo no solo vamos viendo ya una maravillosa caja roja sino es que justo lo que estaba diciendo antes que deberían hacer pues sucede con esta y es que cambian la portada y eso es de agradecer se agradece muchísimo que cambien la portada y que tengamos dos póster ojalá todas sus ediciones fueran así la verdad y bueno encima te añaden una cajita en rojo por aquí tenemos esta composición en esta ocasión que es básicamente lo mismo pero de diferente estructura y por dentro tenemos el disquito será fiado en esta ocasión como la portada del slipcover que no está nada pero que nada más ya os digo una peli que me llama mucho la atención si la habéis visto podéis decirme que tal os pareció si es muy simple si es muy tal a mi que sea simple realmente casi que lo prefiero vale en este tipo de cine no lo sé pero bueno prefiero que haya mucho más enredo mucho más dolor de cabeza mucho más de pensar en esta que por ejemplo que obviamente que en esta pero bueno vamos a ver que tal está vamos con otra peli esta también me acuerdo que fue una metralleta constante en Instagram y al final es que me está llamando mucho la atención verla así que además también venida recomendada por dos grandes amigos pues no podía decirle que no a pillarme a la visita del comedor aquí tenemos esta edición de Gavita Barbieri vale donde bueno pues una vez más nos tenemos este slipcover que suele ser limitado si no me equivoco a 200 unidades a mi me tocó la 160 vale y bueno yo no sé cómo lo consigo siempre soy de los primeros que reserva y obtengo un número altísimo yo no entiendo nada pero bueno aquí tenemos la edicióncita bastante chula la verdad la composición siempre colaboran con algún artista para la portadita creo que están bastante guay aunque yo preferiría un poquito más un arte menos así artístico pero bueno no quita belleza la edición la verdad es que es muy muy bonita vale y si la retiramos pues tenemos esta portadita que ya es un póster que sí relaciono bastante más porque este es el póster digamos que más vi a la hora de que la gente hacer sus reseñas y demás una peliculita que tuvo bastante de qué hablar y que bueno pues no tuve que caer tuve que caer porque acabó llamándome muchísimo la atención ahí la tenemos y bueno tenemos el disquito se ha graciado con la misma imagen que tendríamos en el slipcover nada esta peliculita como os digo ahora mismo creo que se puede conseguir con esta edicióncita sencilla sin el slipcover pero bueno igualmente me desea bastante la pena y como siempre si no me equivoco creo que son limitadas las tiradas a 500 unidades en total 200 con funda y creo que 300 sin así que si os interesa mucho pues yo creo que es una buena oportunidad asegurártela vale y vamos con otra peliculita que llevaba esperando bastante tiempo y es nada más y nada menos que Slam Dunk de First Slam Dunk vale esta película de la serie con el mismo nombre Slam Dunk una serie que yo ya tenía en Blu-ray que me vi hace bastante tiempo que disfruté bastante pero esa serie para todos los que la habéis visto realmente esto no es spoiler vale queda abierta queda abierta a un torneo bastante interesante bastante importante y no ha sido hasta tantísimos años después no sé en qué año fue que terminó la serie vale pero tenía una animación bastante antigua no para hacer anime y demás y no ha sido hasta bastantes años después que han hecho esta película The First Slam Dunk donde creo yo digo yo que continuarán la historia vale e intentarán cerrar ese digamos ese final abierto vale no sé si para un solo torneo una sola película de 124 minutos pone por aquí aproximadamente bastaría o si yo hubiera hecho dos películas para digamos un poquito más resumir menos algún tipo de partido porque al ser digamos un torneo creo yo si no me no me fallan los cálculos al ser un torneo de los más grandes de hecho de los que más esperaban estos chicos este equipo y que les hacía ilusión participar y que les costó mucho llegar hasta ahí pues creo que hubiera estado mejor digamos expandir a lo mejor sí resumir igualmente algún que otro partido pero los partidos importantes expandirlos a lo mejor en dos películas pero bueno vamos a ver qué tal está y a ver qué final nos dan vale la tenemos por aquí en esta edición decidí comprarme esta edición sencillita a pesar de que han anunciado que habrá una edición coleccionista a lo largo de este año no sé si será anunciada de aquí a diciembre o si la pospondrán para 2025 al final pero dijeron que a lo largo de este año se anunciará una edición coleccionista sin embargo como yo tengo las ediciones normalitas de la serie y tampoco es una de las series que más loco me vuelva pues creo que esta edición está bastante bien salía muy bien de precio y Selecta creo que está haciendo muy bien las cosas con este tipo de ediciones vale es muy similar por ejemplo a las películas de Naruto ya que te viene un slipcover tenemos por aquí el Amarai sencillito también con su misma composición y dentro siempre viene algún extra a veces viene el librito a veces vienen postales o a veces vienen las dos cosas en este caso vinieron postales vale la parte de atrás sería esta y las partes de adelante sería esta de aquí ahí tenemos el equipo vale y creo que bueno pues para el precio que salen de salida creo que este tipo de ediciones merecen muchísimo la pena apoyarse yo siempre Selecta Vision siempre está en mi colección siempre está en mis compras pero también he dicho muchas veces cosas un poquito negativas de ellos porque la verdad las cosas como son a veces son muy caros a veces son muy tal pero también hay que decir las cosas buenas y es que estas ediciones por 16 euros o 17 euros más o menos que te salen al principio no todo el mundo lo hace que te metan unas chuches dentro vale que te metan un slipcover que te metan artes tan bonitos como una serografía diferente a las portadas y que encima te pongan arte interno o en muchos casos aparte de arte interno puede ser una portada reversible queda lo mismo o sea están pintando la parte blanca de dentro de la portada o sea es desagradecer y creo que por ese precio este tipo de ediciones son maravillosas o sea de verdad creo que están muy muy bien y ojalá todas las sencillas de cerca de visión hubieran sido siempre así pero bueno si este es el nuevo camino maravilloso veremos que tal ahora con la unión con la unión no con la compra más bien de la contracorriente que compró selecta visión vamos a ver que tal este tipo de ediciones y ahora vamos con una como dije apoyé todas de salida estaba a rayar un poco pero bueno tiene su porqué y es que me pillé los extraños vale esta edición es de nuestros amigos de recen no no merece el mismo apoyo por supuesto que merece a contracorriente que merece karma que merece selecta visión desde luego no es el mismo apoyo que merece pero la verdad esto fue un poquito más prisa ansia vale ansia en plan esta película siempre la había visto de segunda mano la edición alquiler en dvd pero siempre la había visto o mal de precio para el estado en el que estaba esa edición que yo había visto o nunca la había o sea o no me topaba más con ella entonces digo bueno aproveché que la editaron en blu-ray y tenía esa espinita clavada de que no había podido conseguirla nunca y digo mira me la pillo ya salió a un precio bastante competitivo las cosas como son los precios que salen de salida de recen están bastante bien y digo mira me la pillo ya me la quito de encima y a tomar por saco porque luego estoy pensando estoy acumulando y luego acabo como un loco comprando 200 millones de películas en alguna oferta rara digo me la voy quitando ya de encima así que nada tenemos los extraños reeditada vale llevaba descatalogada desde el dvd desde hace tiempo y ahora está reeditada por nuestros amigos de recen y bueno pues esta es la edicióncita en blu-ray y como os decía había una que no había comprado de salida y ya os haréis la idea y es nada más y nada menos que la de los extraños cacería nocturna ¿por qué no pille esta de salida? bueno porque es de cameo ya ha llevado bastante tiempo en el mercado y la edición blu-ray por lo menos se había descatalogado completamente se puede conseguir por ahí la edición dvd todavía pero como no conseguía nunca la 1 y siempre la veía o fuera de precio para el estado que tenía o mal estado o lo que sea pues nunca me hice con ella tampoco entonces tuve que acudir a reventas pero la encontré muy bien de precio la encontré de hecho a precio de salida de película de salida normal eso sí plus que tenía que estaba presintada entonces para mí fue como comprar una película de salida entre comillas ¿vale? así que dentro de lo malo no está nada mal sé que esta peli estuvo de oferta tiradísima de precio pero en su momento no me la pillé por eso que me faltaba la 1 así que bueno pues cosas de la vida ¿vale? así que nada tenemos por aquí una peliculita de cameo diamond films dos marcas que nos hacen llorar hoy en día cameo porque ya no existe y diamond films porque ha decidido no seguir editando un formato físico aquí en España por lo menos pero bueno aquí tenemos esta fusióncita la verdad es que el Amara está chulísimo a priori es como diferente al rojo que vimos antes ¿vale? un rojo anaranjadito medio extraño pero que le queda espectacular y tenemos pues esta segunda parte que no podía dejar pasar por dentro tenemos un poquito de publicidad ¿vale? de las peliculitas de cameo y por dentro tenemos el disco serigrafiado con esta serigrafía tan pero que tan chula que es diferente a la portavilla o sea que pues genial así que aquí la tenemos los extraños cacería nocturna basada en hechos reales y bueno gente pues esas han sido todas mis compritas de en blu-ray ¿vale? de los últimos más o menos semanas meses así que espero que os haya gustado cualquier cosita como siempre lo podéis dejar en los comentarios os mando un abrazo muy pero que muy fuerte y hasta la próxima